Sí, estamos presentando el Siete Vacas Rock Fall, que es un festival que se hace por primera vez en Colalao del Valle, en la Ruta 40, entre Cafayate y Amaicha, en un lugar único, impresionante, en frente de la bodega Las Arcas de Tolombón. Las bandas en line-up se componen por La Berizo, Miss Bolivia, Tunay, que es una banda jujenia, Las Cuatro Cuerdas y Leandro Robbins son dos artistas tucumanos, Pristik, que es una banda de tafí viejo, de metal, Mauricio Tiberi, cafayateño él, y Fede Flores, que es un DJ muy conocido en el de Córdoba para arriba en el país y que le va a poner el toque de fiesta al evento. El conductor designado, bueno, le pusimos ese nombre en realidad porque para que funcione esto tiene que ser designado previamente. Uno se registra en la página del evento, que es www.7vacasrock.com.ar y al registrarse empieza a tener un montón de beneficios. Se le pone una remera muy simpática que hicimos con el logo del festival y tiene acceso al VIP, tiene acceso a todas las bebidas sin alcohol, al catering, va a participar por sorteos por premios que tienen que ver con discos de la banda, con remeras firmadas, bueno, con otras sorpresitas que tenemos. Y lo que buscamos con esto básicamente es que la gente sepa que los controles de alcoholemia van a abundar en la ruta porque nosotros lo que queremos es que la gente vaya a disfrutar y bueno, que sepan que no es compatible manejar con alcohol en el cuerpo. También le damos la opción, bueno, si nadie del grupo se resigna, tenemos una entrada con una posibilidad que se compra a través de autoentrada con los traslados charter desde Amaiche y Cafayate que son las dos ciudades más cercanas. La seguridad no es solamente ver policías o personas paradas, hay un montón de cosas que tienen que ver, la gente tiene que sentirse cómoda, segura, es un predio abierto, eso ayuda muchísimo, pero hay un montón de cosas que tienen que ver con la iluminación, con los accesos, con los puntos de hidratación, es un lugar muy seco, es el desierto. La idea es que vayan a disfrutar, entonces hay una serie de tips también y consejos que les damos para los que quieran ir a acampar, para los que quieran ir más temprano, el evento empieza a las 7 de la tarde, si bien el sol ya está bastante bajo, el sol es fuerte en los valles y hay gente que no va a ir el mismo día o que se va a quedar un día después, así que bueno, es bueno usar un poquito de bronceador, llevar algún sombrerito, estamos contemplando el tema de la conectividad de internet, que es un lugar bastante inhóspito para eso y trabajando un montón para que están en medio de la montaña y del valle, pero tengan las cosas básicas para sentirse cómodos.